Hola Raúl, muy bien, buenas tardes. Fíjate que, como dices, Raúl, en este crucero se ha hecho viral el video donde Jesús Ochoa, un querido actor y gran actor mexicano, ha estado estos últimos días pidiendo una moneda a los automovilistas. Y causó mucha sorpresa porque él, bueno, es un triunfador en cine, teatro, en Hollywood, aquí en México también. Y, bueno, el verlo aquí apoyando a estos artistas urbanos, pues fue, por supuesto, un gran detalle que tuvo él en días pasados. Vamos a ver la historia. Algunos actores están enfrentando una gran crisis económica y es por eso que Jesús Ochoa, actor de 60 años y que actualmente es el secretario general de la Asociación Nacional de Actores, lo encontramos pidiendo alguna moneda de coche en coche, supuestamente, para ayudar a los artistas callejeros que no tienen dinero. Señor, ¿cómo es esta iniciativa? Cuéntenos. No hay iniciativa. ¿Pero cómo se hizo la apoyar a esta gente? Así como lo ve, así como lo ve, así como lo ve. ¿Qué le ha dicho la gente cuando lo ve? Nada, me da dinero. ¿Me da dinero para ellos? ¿Me da dinero para ellos? ¿Cómo sirvió la idea, señor? De repente. Estoy chambeando, campeones. Señor, ¿convoca a más compañeros de regla de artístico para aquí? No, ¿convoca a nadie? No, no es convocatoria. ¿Qué dice por los de la onda que lo simplifican? ¿Con un pleito con otros conductores? ¿Que no están? ¿Te molesta o qué es? ¿A ti no? ¿A ti no te molestaría o no? Sí. No es, no es, pudiera parecer un poquito, a lo mejor grosera la actitud de Jesús Ochoa Raúl, pero él es así, a él de hecho no le gustan mucho las entrevistas y el hecho de que pues hayan estado aquí las cámaras viendo cómo él ayudaba a estos artistas, pues a lo mejor no le gustó tanto y es que la situación, Raúl, lo hemos venido aquí diciendo desde hace meses en el programa, tanto los mariachis, los cantantes, los músicos que trabajan con todos estos artistas, hemos estado en la Plaza Garibaldi muchas ocasiones, hemos sido testigos de la gente que les ayuda con una despensa o a lo mejor con algunos pesos, digamos, pero la situación sigue bastante mal y Jesús Ochoa después de esta grabación, él aclaró un poquito y dijo que no es que él necesite ni que él esté en crisis, que él lo hizo por ayudar a estos artistas urbanos y es sobre todo gente en situación de calle y que lo seguirá haciendo sobre todo los fines de semana, él se irá con diferentes grupos y de esta manera pues está poniendo su granito de arena para apoyarlos, es la información Raúl.